Los viajeros. Contra los temores del viejo patriarca, no hubo más incursiones de los rurales ni de los salteadores que de vez en cuando se aprovechaban de los chinos. Llegó el día en el que la cosecha entera estuvo levantada y la mercancía distribuida en paquetes del tamaño de un ladrillo. Los últimos días del otoño encontraron a la aldea preparándose para el largo viaje anual que acostumbraban hacer hacia el norte. El aire se respiraba más ligero y había un sentimiento de alegría en el ambiente. Cada uno de los que viajarían preparaban sus cosas de la mejor manera, procurando no llevar más de lo indispensable, privilegiando por supuesto la preciosa carga del opio, envuelta en sedas y al fondo de cada saco que después rellenaban con avena o frijoles. Por fin, una mañana particularmente fría, después de que el patriarca bendijo a su modo la carreta en que iban a realizar el viaje, aseguraron los arneses de las mulas y partieron hacia la costa. Pasaron de largo por el mero Culiacán. Jesús iba bien pegado al fondo de la carreta, pero atisbando por un agujero que tenía la lona del carromato, preguntándose si sus hermanos seguirían en la hacienda minera y estremeciéndose al pasar por el camino que llevaba a su vieja casa, seguro ya invadida por la maleza. El camino duraba mucho más de lo que habían pensado. Tardaron varios días en llegar a los mochis, donde se aprovisionaron con víveres y agua antes de seguir a Navojoa y finalmente hacia Guaymas, donde entregarían la mercancía a otros chinos que, un poco mejor organizados, recolectaban todo al opio del sur antes de embarcarlo rumbo a San Francisco. Ahí la comunidad más grande de orientales fuera de China lo usaba para sus fumaderos o se encargaban de hacer llegar la goma por quién sabe qué misteriosos caminos hasta la costa oeste, a un lugar llamado Boston, donde se vendían a los hombres rubios que también pagaban por ella. El trayecto era largo y a ratos aburrido, porque el paisaje no cambiaba en lo absoluto y de pronto se tenía la impresión de que por más que las mulas fueran reventando los terrones secos a su paso, la carretera no avanzaba y se quedaba detenida sobre la interminable raya de una brecha que llegaba a la lejanía y se perdía en el horizonte, flanqueada por un lado por el desierto y por el otro por la humedad de la costa. Además, no hubo un solo incidente en todo el trayecto, ni un emocionante encuentro con rurales o con bandidos, que era lo que en son de broma esperaba Jesús. Se iban tornando en el pescante porque, aunque no lo parezca, llevar las riendas es un trabajo bastante pesado después de unas horas. En Nabohoa aprovecharon para bañarse. Dado que los chinos se bañaban con toda la frecuencia que les era posible y así, refrescados, quedaron listos para hacer el último viaje hasta Guaymas. En esa última parte del viaje, la más peligrosa por los asaltos, le correspondió a Jesús guiar la carreta mientras los demás descansaban, lo que les ofrecía la seguridad de pasar casi inadvertidos, pues Jesús, con su camisa blanca de charreteras y la tejana negra, llamaba menos la atención que los chinos. Hacían el camino casi sin detenerse, apenas un alto para aliviar el cuerpo y nada más que dos comidas al día, eso sí, bien provistas de carne y vegetales, devoradas con verdadera avidez con esos palitos que al principio hacían que Jesús perdiera la cabeza, pero que, una vez dominados, resultaban incluso divertidos. La comida era la única hora de convivencia con Xing, Gong, Yu y Fang. Este último era el hijo mayor del mismísimo patriarca, cada uno de ellos representaba a cada una de las familias que moraban en la villa. El resto del tiempo era una soledad dulzona en el pescante de la carretera, que se iba llenando de las canciones tarareadas a medias, de recuerdos y de pensamientos, porque a pesar de todo, Jesús no estaba amargado ni nada parecido, asumía las cosas terribles que le ocurrieron, pero también guardaba momentos maravillosos en su corazón, y eran estos los que inclinaban la balanza y le permitían conservar un carácter animoso, siempre dispuesto a dejar el pasado atrás y a seguir con lo que viniera. La música le llegaba a menudo y canturreaba cualquier cosa mientras una brisa de cierzo jugaba con su cabellera, bastante crecida para esas alturas, lo mismo que con el espeso bigote sobre su labio y una barba muy cerrada en el mentón. Su piel, originalmente era apiñonada, se le había curtido por los largos ratos al sol. Fuera de estos detalles, no era demasiado distinto a la gente común del noreste. La nariz recta, la barbilla fuerte, la frente alta que anunciaba su inteligencia. Un hombre como cualquiera, pero sentado en el pescante de una carreta china que debía llegar con bien a su destino, tal como llegó a mediados de diciembre. El trato se hizo rápido y cordialmente, entre bromas en mandarín y los regateos acostumbrados entre aquella raza. Querían pagar con moneda americana, pero Fang era el mayor de ellos y el encargado de cerrar el trato. No quiso aceptar y exigió el oro. Tras discutir un rato, el comparador cedió a reañadientes un par de teleguillas llenas de monedas al hijo del patriarca, quien ni siquiera las contó. No pasaron más de una noche en Guaymas. A la mañana siguiente, Fang tomó los costalitos de oro y, tras separar 80 pesos que le entregó uno sobre otro a Jesús en pago por su trabajo de casi un año, dividió el resto de los cuatro paquetes que quedaron en poder de cada viajero. No hubo mayor ceremonia y emprendieron el regreso muy contentos del precio obtenido por su venta. La mitad de ese dinero había de acabar en China, repartido entre las familias de los agricultores que, según ellos, eran tan pobres como la gente de Sinaloa en aquellos tiempos. A Jesús ni siquiera se le había ocurrido qué podía hacer con aquella pequeña fortuna. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida, pero se sentía extraño y un poco triste, pensando que llegaba demasiado tarde porque, de haberlo tenido algunos años antes, su padre seguiría vivo y sus hermanos estarían mejor de lo que seguramente estaban. Al final no me importó demasiado porque Jesús llegó a Culiacán sin un céntimo en las bolsas.